Ahí va mi receta favorita para alcachofas. Las lavamos bien y las cocemos con una cucharada de sal unos 25 minutos. Cuando enfríen pelamos el tallo que lo vamos a aprovechar y desecharemos las hojas exteriores y la punta que cortamos con ayuda de un cuchillo de sierra para que no se desmoronen. Las igualamos quitando el exceso de la base y ya están listas. Picamos ahora media cebolla y dos dientinos de ajo, un trozo de jamón en trozos pequeños y la mitad de chorizo. Los tallos y los recortes que teníamos reservados y lo ponemos toda a dorar con una pizca de sal. Cuando esté todo dorado y enfríe un poco ya podemos rellenar nuestras alcachofas. Con el dedo hacemos un hueco para poder meter el relleno, un poco de spray de aceite y a dorarse un poquito. Con el relleno que te sobra te haces una tortilla o como yo unas croquetinas que estaban alucinantes. Luego abrimos un huevo de codorniz por cada alcachofa quitándole el exceso de clara. Aplasta un poco el relleno para que no resbale el huevo, 3 minutos de air fryer, unas escamas de sal y tienes un bocado increíble.